Soy Leonardo Melchiori y entrevisto a Empresas con Propósito. Hoy vamos a entrevistar a Sofía Traverso, gerenta de abastecimiento de Arcos Dorados Uruguay, para que nos cuente cómo trabaja una empresa con propósito sustentable. Sofía, gracias por sumarte a nuestras entrevistas con impacto. Decimos siempre que lo que no se puede medir, no se puede gestionar. ¿Cómo hace una cadena tan grande como la de ustedes, en tan diversos locales, para medir justamente ese impacto? Arcos Dorados es el franquiciado más grande de la marca McDonald's. Podemos hablar de lo que es en Uruguay, pero también deberíamos nombrar a lo que es Latinoamérica. Entonces, debemos medir y contemplar todo ese impacto. Y bueno, nosotros somos muy fuertes en lo que es procedimientos y también en poder estandarizar cómo hacer una hamburguesa que en todos lados del mundo tenga la misma experiencia. Como sabés, el cuidado del medio ambiente es muy importante para nosotros. Por eso no solo separamos residuos en todas las áreas del restaurante, sino que además recolectamos el agua de lluvia y el agua de condensación de aire acondicionado para tareas de limpieza, de riego, sino que además contamos con este sistema de recolección de aceite. El aceite que utilizamos en nuestras cocinas luego es utilizado en la producción de biodiesel y jabón. Ahora llegamos a las áreas de almacenamiento. Nosotros tratamos todos los ingredientes con el máximo cuidado, por eso controlamos las fechas de vencimiento, la rotación de los productos, para asegurar que los que se utilicen primero sean los que llegaron primero al restaurante. Monitoreamos constantemente la cadena de frío. Esta cámara se encuentra a una temperatura de menos 18 a menos 23 grados Celsius. Hace realmente mucho, mucho frío. Como te decía, estamos muy atentos a lo que es la rotación de los productos. Por ejemplo, los tomates, los organizamos por color y usamos primero los magmabús. Monitoreamos constantemente la temperatura de los alimentos para asegurar que tengan un punto de cocción seguros. El 80% de nuestros proveedores son locales y los productos más importantes son de proveedores nacionales, como la carne, el pan, el queso, la mezcla para los helados. Y bueno, y hace varios años, a partir del 2016, se genera la receta del futuro. Nuestra receta del futuro, que tiene seis pilares, algunos ambientales, otros sociales, y se empieza a gestar esa nueva receta socioambiental con determinados impactos, además de lo que es la experiencia en sí de venir a comer y compartir con la familia. Porque es un todo. Nosotros estamos en la comunidad, estamos en las comunidades donde operamos, en el restaurante, por ejemplo, hoy donde estamos, pero también estamos en las familias de todos nuestros colaboradores y de todos nuestros proveedores de toda la cadena de valor. Desde 2019, específicamente, empezamos a medir lo que son nuestras emisiones de gases de efecto invernadero de los tres alcances. Uno y dos, que sería nuestra operación directamente, y tres, que ya abarca toda nuestra cadena de valor. Y ahí, bueno, tenemos un montón de desafíos. Tal vez lo más fácil y lo más directo es poder medir y controlar y tener objetivos objetivos internos. Pero nosotros fuimos un paso más y dijimos, no, tenemos que ir también al alcance tres y comprometer toda la cadena de valor. Así que, en realidad, fundamental medir, establecerse objetivos y el plazo para poder cumplirlos. ¿Cómo hacemos para tenerlo en Uruguay y en los 32 restaurantes? Bueno, como hacemos también en los más de 2.000 restaurantes de América Latina, siguiendo los mismos pasos y procedimientos. Hablemos de la importancia de una Agenda 2030 que no deje a nadie atrás. Contanos qué objetivos de desarrollo sostenible son los que la compañía adopta en su vida diaria. Tenemos una operación que abarca varias puertas, varios ámbitos. Por ejemplo, podemos hablar del agua, del cuidado del agua, y ahí tenemos nuestro proyecto natal, que pudieron ver nuestro restaurante, ahora estamos en Carguán. Y, en realidad, primero es el cuidado del agua potable y la reducción. Poder tener grifos con caudal, obviamente que no haya pérdidas, que las conexiones sean las correctas. Pero después, bueno, ver qué podemos cuidar de un agua que se genera como un subproducto de un proceso. Después, a nivel de trabajo y equidad, Arcos Dorados, y también, obviamente, Arcos Dorados Uruguay, es el mayor empleador de jóvenes en la región. Y, cuando visitan nuestros restaurantes, van a ser atendidos por jóvenes de 16 a 24 años, en su gran mayoría. Es el primer empleo y da muchas oportunidades a todos los jóvenes de América Latina, que sabemos que son los que tienen, tal vez, más dificultad de insertarse en el mercado laboral. Después, también, a nivel de equidad y de igualdad de género, desde 2018, hace unos cinco años, Arcos Dorados creó la red de mujeres en todo Arcos Dorados, en toda América Latina. Y, bueno, tenemos una agenda, la verdad, que es muy rica. Y así, también, desde la contratación, ¿no? Cómo se ve, cómo es la selección del personal y la inclusión, la diversidad. Es uno de los pilares de nuestra receta del futuro. Diversidad e inclusión. Profundicemos en el ODS-13, que tiene que ver por la acción con el clima. Me enteré que hace muy poco, en la Expo Uruguay Sostenible, en la categoría Grandes Empresas, han ganado el primer lugar. Contanos un poco más. Sí, la verdad que, bueno, ese premio habla de todo el trabajo que se ha venido haciendo en estos años. El premio fue una alegría muy grande. Fue la primera vez que nos postulamos. La verdad que lo recibimos con mucha alegría de equipo, de ver que se trabaja matcheando todas las partes y esos seis pilares de nuestra receta del futuro para lograr ese primer premio de Grandes Empresas. ¿Y qué habla del primer premio? Un poco de esa receta del futuro y lo que hacemos. Acción por el Clima tiene muchísimas aristas. Nuestros tres pilares que hablan de sustentabilidad son economía circular, abastecimiento sustentable y cambio climático. Y ahí es fundamental mirar el todo. Nosotros tenemos una operación y un poco hablábamos de lo que es la medición, del alcance 1 y 2. Y ahí la cadena de abastecimiento, la cadena de valor de nuestros proveedores es fundamental. Y es lo que tiene mayor impacto, en realidad, a nivel de emisiones de carbono. Por eso también la relevancia y el trabajo en conjunto que siempre tenemos con nuestros proveedores. Hay una campaña muy linda que se llama Cambiando un poco, cambiamos mucho. ¿De qué se trata? Bien, la verdad es que es una campaña muy linda y sencilla, así como se lee, pero con mucha fuerza. Y alineado a lo que venimos trabajando y conversando, la importancia de los cambios que nosotros podemos hacer, el impacto que pueden tener en la sociedad y en toda la cadena de valor. En realidad, lo que busca es que cada acción, por pequeña que pensemos que parezca, podamos potenciarla. ¿Por qué? Por manejar la marca McDonald's, por manejar en Uruguay más de 30 locales, por llegar a más de 2.000 familias con nuestros colaboradores y a nivel regional, mucho más, más de 2.000 restaurantes, más de 95.000 personas trabajando en la compañía. Y a nivel local, hablando de nuestros proveedores, nosotros lo que buscamos es esa ida y vuelta de que podamos potenciar buenas acciones que nosotros podamos replicar o potenciar. Y también nosotros, a veces pedir y mover y ser pioneros en determinadas pautas, determinados objetivos que queremos cumplir. Y eso, al final, mueve a la industria, porque nuestros proveedores no son exclusivos, trabajan con otros clientes, trabajan en retail, trabajan en todo el país. Entonces, lo que nosotros podamos cambiar al final, ese pequeño paso, cambia mucho también. Eso es lo que nos gusta de la campaña, de que todo suma, ya lo sabemos a nivel de ambiente, toda acción suma, precisamos de todos para poder cambiar mucho. Hablemos del bono ligado a objetivos de sustentabilidad. Contanos, para la audiencia, de qué se trata. Un poco la historia de cómo se logran estos bonos que en realidad en la industria de restaurantes de la región somos los primeros en tener este bono linkeado a objetivos sostenibles. Se basa en ser una empresa que sea creíble, y eso es súper importante, y eso habla de toda nuestra trayectoria. Y también el compromiso es un paso más. Poder tener esta medición que también hablábamos es fundamental. Uno no puede de un día para el otro decir que va a linkear un bono, porque así te lo piden los bancos. Somos auditados por entes tercerizados justamente para que sea totalmente transparente y poder tener ese camino claro de qué es lo que tenemos que alcanzar. Tenemos metas para 2030 que debemos cumplir de reducción de gases de efecto invernadero, tanto sea de nuestra operación, un poco como hablábamos, que bueno, tal vez es lo más fácil de controlar y una de las iniciativas principales es decir, bueno, nuestros restaurantes, todos los que hablamos de todas las reimagines, remodelaciones, tienen que cumplir con las 25 iniciativas que estamos viendo en este restaurante, eso es lo que nosotros controlamos y poder hacer pequeños cambios en nuestra operación, pero también lo que no podemos controlar que es nuestra cadena de valor y que tenemos que trabajar en conjunto. Pero hay objetivos claros que se miden, se controlan y debemos cumplir para lograr ese bono. Entonces, la verdad que es un camino arduo, pero de mucho reconocimiento, de mucha fortaleza también del equipo, de confianza y de compromiso y es lindo saber que trabajamos de la manera que tiene que ser. Todos los involucrados en la compañía sabemos que este es el camino y que es un compromiso para todos, además de las tareas diarias que podamos tener, esto ya está en nuestro ADN. informamos.